La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo Titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928 291567 o en nuestro correo página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan.